Muchas felicidades, alma, que disfrutes tu día y que comience la fiesta. Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día que tú naciste, nacieron todas las flores. Y en la pila del bautismo cantaron los Ruiseñor. Ruiseñor, ya viene amaneciendo y a la luz del día nos dio. Levantate de mañana, mira que ya amaneció. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!